Las agrupaciones que integran a los productores de frijol de la zona sur están preocupados por la falta de acciones gubernamentales para atender el problema de comercialización del grano. Anteriormente, tras presiones, lograron colocar gran parte del producto que es el escudo en bodega. Sin embargo, actualmente están en una producción mayor y aún continúan los problemas de mercado. Por lo menos en la OPEA mantenemos el criterio que se negocian bloques, de lo contrario esto no se resuelve. ¿Cuál es la problemática? Cosecha tras cosecha. ¿Quién nos compra frijol? El gobierno no compra frijol, compra muy poco a través del PAE, pero quien compra frijol es la industria. La industria le dijo a las asociaciones, les compre el 30% de la producción a 33.000 colones. Cosa que los señores productores de frijol esperaban un precio mínimo de 35.000 para salir prácticamente tablas. En esta oportunidad se espera una cosecha de 48.000 quintales y aún no tienen la venta confirmada. También estamos trabajando en constantes reuniones con el ministro de Agricultura para tratar de llegar a un entendimiento con la industria. Hay una problemática, hay un resentimiento por parte de los industriales. Cuando este gobierno declaró desabasto un mes antes, entonces tuvieron que pagar alrededor de 1.300.000 dólares de arancel. Eso molestó mucho a la industria. Bueno, uno de los planteamientos del ministro es poder decretar desabasto antes para que ellos no paguen arancel, pero sí tenemos que tener claro, si la cosecha está vendida, el sector frijolero va a aceptar. De lo contrario no podemos, porque entonces sería poner la soga en el cuello. Además, las asociaciones solicitaron la conformación de una Comisión Nacional de Granos, pero tampoco se trabaja en el tema. Si el frijol pasa más de 22 días en las bodegas de acá, tiende a endurecer y entonces pierde calidad. Entonces el frijol hay que transportarlo a Cartago para guardarlo en bodegas porque ahí el clima se le daño para mantener la calidad del grano. Esa es la situación compleja que estamos viviendo ahorita. El 30 de este mes viene el ministro a visitar la zona a una petición que se le hizo. Pues él no conoce la zona, entonces va a venir, va a visitar algunas de las asociaciones y va a conocer cómo está por lo menos a nivel de recibo de frijol por parte de las asociaciones y cuánto realmente es lo que están proyectando recibir. Por esa razón esperan pronto tener respuesta estatal y evitar perder el producto que cosechan. ¡Gracias!